Música Bueno, pues con el entrenamiento de hoy, una semana haciendo medias maratones de montaña. El sábado 22, 30 kilómetros, el domingo 23, 20, el lunes 20, el martes 20, el miércoles 20, el jueves 20, y hoy viernes, si no pasa nada, y si estáis viendo el vídeo en el lunes, será que todo ha ido bien, y serán otros 20. ¿Cómo logro hacer tanto volumen? ¿Cómo va el entrenamiento para el Val d'Aran, que quedan 10 semanas? Bueno, pues si queréis saber cómo lo estoy haciendo, quedaros en este vídeo, porque en este vídeo os explico un poco más sobre cómo va mi entrenamiento para la CDH del Val d'Aran Bayute MB. ¡Vamos! Muy buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube, en el que explicamos un poco más, o mejor dicho, hablamos de cómo va el entrenamiento para la CDH del Val d'Aran Bayute MB. Ya sabemos, ¿eh? 110 kilómetros, con 6.500 de desnivel positivo. 6.500 metros, ¿eh? No kilómetros. No pasemos. Ya sabéis que si estáis interesados, podéis seguirnos en el canal de YouTube, suscribiéndoos, que queréis comentar algo, alguna pregunta, algún consejo, que también son bienvenidos. O cualquier duda que tengamos sobre Villella y sobre esa fecha, lo comentamos abajo. Y ahora ya sí, vamos con ese vídeo y os explico un poco todo este volumen. ¡Vamos para allá! Bueno, pues para entender todo este entrenamiento, sí que os recomiendo que veáis también el primer vídeo de esta serie de vídeos, que es la serie, la lista del Val d'Aran Bayute MB 2023, y entendréis todo un poco más. Y además también os recomiendo que en uno de los vídeos anteriores, hace dos vídeos o así, hay un vídeo en el que hablo de un libro de Kilian Jornet, y entenderéis un poco mejor todo esto. Pero bueno, básicamente, luego ya hablamos un poco más de todo esto, pero lo que estoy haciendo es... Por cierto, mira el sitio, ¿eh? Espectáculo, ¿eh? Esta salida, que es de 20 kilómetros, esta zona es un poco rota, pero mola mucho. Bueno, básicamente lo que estoy haciendo es mucho entrenamiento. De hecho, aquí os enseño una gráfica de mi Trading Picks, en el que podéis ver que, hasta finalizar este entrenamiento, un 75% del entrenamiento está siendo en zona 1 y zona 2, y luego el resto, entre zona 3 y zona 4. Pero, realmente, esa es la base de poder hacer mucho volumen, y es el cambio más radical que ha habido en mi entrenamiento con respecto al año pasado. Ya sabéis que el objetivo es hacer 18 horas este año, y que algo había que cambiar, porque si entrenaba lo mismo, iba a ser igual. Pero bueno, eso es algo de lo que ya hemos hablado en el vídeo anterior, que hoy, insisto, os recomiendo que os paséis por ahí, y lo veáis. Y muchos me estáis preguntando, bueno, muchos, algunos me habéis preguntado, sobre todo por Insta, que si hago fuerza. Claro, claro que hago fuerza, pero la hago más específica. ¿Qué quiere decir esto? Que hago unos sprints en cuesta, que ya os los enseñé en uno de los vídeos, que son fuerza específica, con movimientos más específicos, y músculos, que se utilizan más específicamente en el trade. Y ese está siendo, básicamente, mi entrenamiento, sumándolo a sesiones de core, obviamente. Para los que no habéis estado, por ahí se baja la coba tallada, y tenéis por donde voy a ir ahora, que es por la parte de Denia, o por donde hemos bajado ahora, que es por ahí, que es por la parte de Javea. En fin, una bajada desde Javea un poco técnica, aunque desde Denia tampoco es fácil del todo. De la coba tallada, venimos a la Torre del Hierro. ¡Qué ojo! Si vais a la coba tallada, coba tallada, como queráis llamarlo, desde Denia, ahora los fines de semana. Y en julio y agosto hay que pedir permiso, y te dan una hora. Hay una caseta, y eso. Acordaos, eh. Si bajáis desde Javea, de momento no, porque es tan técnica la bajada que prácticamente nadie baja por ahí. De todas maneras, lo vigilan esas fechas. Así que, para lo que tengáis en cuenta. Y luego, si aún nos quedan fuerzas, la Torre del Hierro es un buen punto para extender un poco la ruta. Pero no salgáis como yo a mediodía, salir un poco antes, que no veas. Y para los que tengáis aún más fuerzas todavía, luego está el Mongo, allí. Con sus 700 y muchos metros de altura, sobre el nivel de... Una ruta muy chula. Pues muchos diréis... Eh... Joder, tanto volumen... ¿Debes estar hecho polvo? Pues hombre, obviamente sí. Ahora os contaré específicamente esta semana por qué está siendo así. Pero... Pero bueno. Si le echáis un vistazo al Strava, veréis que en cada salida, aún manteniendo las pulsaciones, estoy batiendo récords en algunos sectores, en algunos segmentos. Y no es que yo intente ir más rápido. Es que realmente está pasando. Con lo cual... Eh... Hacer volumen, pero respetando las horas de recuperación, pues obviamente está dando resultado. ¿Será suficiente para las 18 horas en Valderán? Pues no lo sé. Eso sí. Amigos y amigas, hasta que no estemos allí. Y estemos... En la pelea. No lo sé. Creo que sí. Quiero pensar que sí. De momento parece que sí. Pero hasta que no estemos allí y llevemos 10 horas de carrera, no sabré decir si estoy mejor o peor que el año pasado. Bueno, y lo de esta semana, básicamente, normalmente, los lunes descanso. Con lo cual, después del trail de pego, debería de haber descansado. Pero, como el fin de semana no voy a estar y voy a tener complicado el entrenar, sí que me he dejado un entrenamiento de 13 kilómetros, que ese sí que me va a ser posible hacerlo. Pero, sábado o domingo, los otros 100 kilómetros, semana de 113, pues los he hecho en 5 salidas de 20 kilómetros. Con entre 650 y 800 metros de desnivel. No es mucho desnivel, ya lo sé. Pero sí que es verdad que las partes donde estoy haciéndolo, estoy intentando buscar siempre zonas técnicas. Para que no me sea tan sencillo el hacerlo. Entonces, pues eso, al final sumamos esos 700 de desnivel, más o menos, en cada salida. Y me van a salir, pues unos 113 kilómetros con 4000 de desnivel, o así, aproximadamente. Pues, antes de empezar esta semana, no sé con quién lo comentaba, así con Isaac. Ya sabéis, Isaac es un mega crack, que ya está saliendo de sus lesiones y que te deseo de verdad que te recuperes, Isaac, y que pronto nos volvamos a ver en los trails, a ver si ya puedo verte más que los 5 primeros kilómetros, o los 3 primeros kilómetros. La verdad es que está siendo un gran apoyo moral, la verdad es que es un crack. Y estos, lo comentaba con él, de que estos entrenamientos los iba a hacer, como ya sabía que el fin de semana no iba a poder entrenar, los iba a hacer de dos en dos, es decir, separarlos, 10 kilómetros y 10 kilómetros. Pero al final, me puse el lunes 20, martes 20, miércoles 20, y dije, va, pues ya para lo que me queda en el convento, pero como uno es muy cazurro, pues la verdad es que logísticamente es mejor hacerlo en una. ¿Por qué? Porque solo sales una vez, te duchas una vez, te cambias una vez, manchas una vez ropa, en fin. Disponiendo del tiempo, que como ya veis, salgo a mediodía con este aquí arriba. Y ahora os contaré cómo llevo lo del calor y la hidratación para poder hacer entrenamientos, y más con esta ola de calor a estas horas. Vamos con eso. Bueno, pues para empezar, no hay día que no salga sin mi hidratación de Never Second, que en este caso, para estos días de calor y en los que los entrenamientos no superan las 3 horas, no llevo el High Carp. Si pasasen las 3 horas, obviamente sí que lo llevaría. Llevo en este caso el Dream Mix, ¿vale? El de 30 gramos de hidratos de carbono, y que además es la bebida de hidratación, la isotónica de Never Second. Y aparte llevo siempre, siempre, siempre los geles que me dan, que ahora en el kilómetro 10, que es la mitad, nos lo tomaremos. Eso por una parte en cuanto a hidratación y nutrición. Que, por cierto, y para terminar con el tema de la nutrición, en Never Second dicen que no hace falta llevar pastillas de sal, y de hecho, os soy sincero, desde que estoy con Never Second, no he vuelto a necesitar ni tomar una pastilla de sal. Dice que con lo que llevan sus productos es suficiente, y de momento, oye, ni calambres, me siento bien hidratado. Otra de las cosas importantes es, si sales con este calor, y hacer estos volúmenes, lo que hemos hablado, zona 1, zona 2 y ritmos bajos, que no supongan un esfuerzo intenso. Si, por ejemplo, se puede hacer algún segmento rápido, como, por ejemplo, hoy he hecho la subida a la Torre del Hierro, desde la cueva tallada, ahí sí que he apretado un poco más, hago un progresivo de zona 2 a zona 4, y bueno, es toda subida, una subida corredera, y... pero vamos, el resto es una estricta, zona 2, y si es bajando, zona 1, muy, muy suave. Y luego, otra cosa importante también, cuando haga este solazo, me ha costado mucho acostumbrarme a tomarlas, pero creo que ya he cogido el hábito, unas pastillas, que creo que anunciaba Rafa Nadal, que son las de Helioquer Sport, ojo, las Sport, que son para deporte, específicas para deporte, y son unas pastillas que en vez de ponerte crema de sol, pues te pones, te tomas las pastillitas esas, son unas cápsulas, y para adentro. Son las que usé en Iron Man, son las que uso en todos los ultras, y no dan ningún problema de estómago. Importante que sean, el modelo que pones Sport abajo. Bueno, ya hemos cruzado la carretera de las planas, y ahora nos dirigimos hacia el Mongó, donde vamos hasta la cova del Gamell, por el campo de tiro, y allí volvemos ya a bajar, y hacemos la última parte de la ruta, que lo llamo yo la ruta eclesiástica, que ahora os enseño. Bueno, me parece que ya los he enseñado en algún vídeo. La verdad es que menos hoy, he tenido bastante suerte con la ola de calor. Pero hoy ya está pegando, porque estos días atrás, se formaba una nube de niebla aquí sobre el Cabo, todo esto es el Cabo San Antonio, y la verdad es que se estaba bien. De hecho, miraré también ahora cuando llegue la diferencia de temperatura de la última vez que hice este recorrido, creo que fue el miércoles, a hoy. Y he tenido bastante suerte. Hoy ya está pegando, pero bueno, por suerte, es el último día de locura de esto de medios maratones. que como ya os he contado antes, es un caso excepcional. Soy más de dejar siempre que el cuerpo recupere. Pero bueno, ahora dejaré que recupere un día, o sea, mañana sábado, y el domingo haré esos 13 kilómetros. Bueno, por aquí se bajaría la cova del Gamey, pero por aquí no se ve, pero ahí está la señal de la subida al mongo. Entonces yo, para la ruta esta de 20 kilómetros que tengo hecha, pues enlazo por aquí hay marcas y añado una parte técnica en subida. Nada, aquí no habrá más de 50, 60 metros de desnivel, como mucho. pero bueno, que con el paso de de los días y el volumen va quemando, ¿sabes? aunque de lejos no se ve pero con la cámara, pero sí se ve en persona. Buscáis esta señal que se ve desde el cruce de la cova del Gamey y seguís las marcas ya a buscar la senda del mongo y aquí si tenéis fuerzas os subís o si no tenéis fuerzas como yo bajamos. Bueno, otra de las cosas que que hago es comer de todo. En mi caso no tengo nutricionista, intento cuidarme con la comida pero a base de comer de todo. No me corto. Todas las noches mi chocolatito. No sé si 72% o 82%. Ahora no me acuerdo. Con un yogur griego eso todas las noches. Eso es sagrado. Carne, pescado, verduras, pasta, arroces, legumbres, de todo. Eso una cosa. Y ya por último utilizo mucho el rulo, utilizo mucho los masajes de percusión con la pistolita de masajes, la pelotita que visteis en el otro vídeo para los pies que nos compramos que va súper bien y luego las perneras de presoterapia que en estas semanas de tanto volumen cada tres días 30 minutitos no muy fuerte porque si no no te permite seguir entrenando y tienes las piernas tontas al día siguiente y obviamente cada dos, tres semanas intento ir a Rafa al inicio. Bueno, subimos a Santa Lucía que esto es mortal con el calor que hace. Después subimos por esa sendita de ahí al Calvari pues ya dejamos atrás el Calvari ahora ya asfalto hasta casa con esto despedimos este vídeo y nos vemos en el próximo entrenar mucho chao ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.